Porque Él es la única razón de nuestra adoración, amén, Él es el único motivo de nuestro vivir, de nuestro cantar, de nuestro andar, de nuestro hablar, aleluya, y por eso estamos aquí, tomamos un tiempo en este día, para decirle lo grande que es, aleluya, gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!